Como dijo el Pastor Torres, mi nombre es Pedro. La presentación que tenemos está con mucha información. Vamos a cubrir, a través de todas las presentaciones, no solamente hoy, vamos a cubrir siete pasos, siete pasos de salud. Aunque la presentación está en inglés, entonces todos mis estudios son básicamente a nivel académico y para mantenerlos actualizados lo quiero mantener en inglés, pero voy a hablar todo en español. Y si usted tiene alguna pregunta de qué significa algo o lo que sea, yo le puedo decir lo que está ahí. También tengo unas guías acá que las voy a pasar una vez que empiece a referirme acerca de ellas en una segunda parte. Pero la primera parte que vamos a tener es acerca de estos siete pilares de salud. ¿Y cuáles son los pilares que usted ve ahí? Aire. ¿Qué más? ¿Cuál es el próximo? Descanso. ¿Después quién? Nutrición. ¿Y después qué? La luz. Ejercicio. Ejercicio. ¿Qué más? Agua y temperancia. ¿Y todos esos pilares están sobre qué? ¿Qué es eso que usted ve ahí? La Biblia. Y esa es la fundación de estos pilares. Y es lo que vamos a hablar ahora. Ahora, la forma como esta presentación está hecha es que yo voy a comentarles a ustedes la información y al final, si usted tiene alguna pregunta, usted manténgala en mente, escríbela y al final vamos a tener una parte para preguntas y respuestas. Y así podemos movernos adelante. Después de esto, vamos a tener esta presentación en más o menos unos 20 minutos, vamos a tener entonces la parte práctica. Vamos a tener voluntarios que vamos a tener que hacer algunas laceraciones y ver cómo funcionan las cosas. Y usted sabe, víctimas, que diga, personas que van a ayudarnos para ver cómo funciona. Porque hay que saber si funciona o no funciona, ¿no? Usted quiere saber si funciona. Una de las primeras me dijo, ¿funciona? Y dice, bueno, vamos a hacer una pequeña cortada a ver si funciona. Pero bueno, va a ser la parte práctica y usted va a poder hacer junto conmigo estos ejemplares. Porque si yo le doy la receta y usted se la lleva a la casa y nunca la puso en práctica, ¿qué va a pasar? No la va a poner en práctica. Ahora, la hoja que yo le voy a dar son cosas que yo tengo ya en mente, pero usted no la va a dejar a tener en mente hasta que usted la ponga en práctica. Así que nuestro enfoque es manos a la obra. Así que vamos a pasar por esto rapidito. Yo sé que la mayoría de nosotros ya tenemos esta fundación, pero es bueno recordarla y revisarla mientras vamos siguiendo allá. ¿Estamos todos juntos? Ok, perfecto. Entonces vamos para allá. Muy bien. So, un poquito cerca. Esa es mi esposa. Wow, se ve todo muy bien, ¿verdad? Y mis dos hijos ya están más grandes, 18 y 19. Y bueno, mi esposa va a estar conmigo Dios mediante mañana. Estamos como dice el pastor en proceso de construcción. Y eso nos lleva bastante tiempo. Y ahí le hablo un poco acerca de mi persona, mis estudios, mi enfoque y a donde el Señor, espero, me lleve adelante. Ahora, cuando miramos la fundación de todo remedio natural, de todo lo que es poder trabajar con el hecho de la enfermedad o cómo curar o cómo utilizar estas cosas, la primera pregunta que usted se debe hacer es, ¿cuál es la que dice arriba? Para aquellos que saben inglés y pueden traducir. ¿Qué dice? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy enfermo? Porque si usted no sabe por qué usted está enfermo, entonces puede ser que mientras que usted esté aplicando la cura, lo que lo está enfermando continúa estando a su lado. Y no resuelve nada. ¿Me entienden? ¿Me va a entender? Ok. Si de repente tomar esta miel me está enfermando y yo voy al doctor y el doctor me dice, oh, no hay problema. La solución es tomarte esta píldora para quitar los efectos de lo que estás teniendo. Pero yo sigo tomando la miel. ¿Qué va a pasar? ¿Va a seguir la cosa? Porque la píldora me quita los efectos de qué? De la miel. Y eso, obviamente, la miel es un ejemplo. Eso no es lo que queremos. Tenemos que saber cuál es la causa principal de por qué estamos enfermos. Y según la Biblia, y ahí le doy las referencias, hay dos razones por las cuales usted puede estar enfermo. ¿Cuáles saben cuál es la primera? Bueno, ya le di la respuesta, así que es fácil. ¿Quién me puede ayudar? Rápido. Nuestras decisiones. ¿Cómo? Nuestras decisiones. Y saben, esto es interesante. Pueden ser decisiones en completa rebeldía hacia la voluntad de Dios o pueden ser decisiones en completa ignorancia hacia la voluntad de Dios. Las dos llevan al mismo problema. ¿Usted me va a entender? Eso no es solamente en rebeldía hacia la voluntad de Dios, sino ignorancia también nos lleva a la enfermedad. Porque, por ejemplo, si usted va y agarra su mano y la pone en el fuego, ¿cuál es el resultado? Oigan, pero todos ustedes son científicos. ¿Cómo ustedes saben que si usted pone la mano en el fuego se quema? ¿Cómo fue? Ajá, porque alguna vez ya probó, ¿verdad? Ya mamá le dijo, no meta la mano en el fuego que fuese a usted. A meter la mano en el fuego. Ahora, cuando usted metió la mano en el fuego y se quemó, ¿fue eso en ignorancia o en obediencia? ¿En desobediencia? En totalmente desobediencia. Y se quemó. Usted se dio cuenta de que la acción de poner su mano en el fuego lo quemó. Y también puede ser por ignorancia. Si usted no sabe, por ejemplo, que esto está a 115 grados de temperatura y yo voy y me apoyo sobre él, ¿qué puede pasar con mi mano? ¿Me quema? Pero yo no sabía que estaba caliente. Así que fue por ignorancia. Pero el resultado, ¿cuál es? La quemadura, de todas maneras. Me doy a entender. Sobre la primera razón por la cual usted y yo podemos estar enfermos es por la desobediencia de las leyes naturales, ya sea en desobediencia o ignorancia hacia ellas. Pero hay una segunda razón. ¿Cuál es la segunda razón? Ya le di la respuesta a ella, así que no tiene que pensar mucho. ¿Cuál es la segunda razón? No, esa es la primera razón. La primera razón tiene que ver con sus acciones, ya sea en ignorancia o en desobediencia a las leyes de salud. Pero ¿cuál es la segunda razón? ¿Cómo es? ¿Quién dijo? Exacto, es el caso de Hope. ¿Qué hizo Hope para que se hubiera enfermo? Nada, ser fiel. Eso fue todo lo que hizo Hope. Hope fue fiel. Y le cayó una enfermedad tan fea que su esposa, quien debería de estar ahí para ayudarle, le dijo, todavía mantienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Qué desastre, ¿verdad? Cuando aquellos que deben de estar más cerca de nosotros, el diablo los convierte en agentes para acabar de aplastarnos la cabeza. Y Hope le responde en una forma muy amable, pero muy verdadera. Como una mujer ignorante has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos lo bueno y no lo malo de la mano de Dios? ¿Saben? El caso de Hope prueba nuestra fe. Porque todo el mundo es cristiano. Hasta que le llegue el problema. Todo el mundo cree en Dios. Hasta que su ser querido está entre la vida y la muerte. Él está orando al Señor. Y todavía no se mejora. Cuando usted ve a su ser querido cerrar sus ojos por la última vez. Y el Señor ha decidido que es mejor que descanse, a que viva. Entonces, ahí se prueba su fe. Así que familia, yo quiero decirles que cuando usted mire la fundación de lo que es el remedio natural para aplicarse a la salud, usted siempre tiene que empezar con la pregunta, ¿por qué estoy enfermo? ¿Será que sí he sido fiel a Dios en todas las áreas de salud y el Señor está probando mi fe? ¿O será que no estoy siendo fiel a Dios y en las leyes naturales que me ha dado? Y por esto ha venido esta enfermedad. Porque si usted y yo no somos fieles o no somos sinceros con Dios, entonces puede ser que estemos haciendo el ejemplo clásico, ¿verdad? De tomándose lo que lo enferma y tomando la píldora para que lo quite la enfermedad. Y tomándose lo que lo enferma y se nunca va a terminar. ¿Me entiende? Le doy el ejemplo clásico. Usted va al doctor y le dice, doctor, tengo acidez. ¿Usted tiene acidez? Oh, sí. Oh, pues mira, aquí están estas pastillitas. Le cambian el pH de su estómago y le quitan la acidez. Y usted se va a la casa. Y cuando llega a la casa, dice, ay, tengo sed. ¿Y qué vas a tomar? Agua, ¿verdad? No, no sea mentiroso. Usted sabe que no tomar agua. Agarra la Diapetsi o la Coca-Cola o lo demás y ahí se la toma. ¿Y de nuevo le viene la acidez? Casualidad de la vida, ¿verdad? No, obviamente que no. Ustedes saben lo que hacen los patrulleros cuando hay un accidente y la sangre se derrama sobre el pavimento y se seca para quitarlo. ¿Ustedes saben lo que utiliza? Exacto, porque es tan ácida que se come la sangre. Cuando está su batería corrompida, completamente llena de calcio arriba, usted le echa Pepsi y se come todo el metal. Ahora imagínese lo que le hace a su estómago. Obviamente le va a dar acidez. Así que el problema de la acidez no se resuelve con la pastilla. Se resuelve eliminando, ¿qué? La Coca-Cola, hombre. ¿Ustedes entienden lo que quiero decir ahora? Ese es el punto principal de esto. ¿Por qué están enfermos? Usted tiene que ponerse esto en mente. Juan 10.10. ¿Quién se lo sabe de memoria? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Más o menos? Porque el enemigo no viene solo para matar y destruirlo, pero yo he venido para que tengan bien y no tengan mal. Ah, muy bien, le faltó uno. El enemigo viene para hacer tres cosas. ¿Cuáles son? Robar, matar y destruir. ¿Quieres robar tu salud? ¿Quieres destruir tu vida? Tu familia, tu felicidad. Y al final, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Que mueras eternamente. Pero dice Jesús, yo he venido para que tengas, ¿qué? Y la tengas, ¿cómo? En abundancia. En abundancia. Nunca usted se, ¿cómo decir? Acepte algo menos que vida en abundancia. Dios no quiere que usted no tenga una vida en abundancia, sino al contrario, que tenga una vida llena de abundancia. Ok, muy bien. Vamos a seguir adelante porque tenemos un tema que cubrir acá. ¿Cómo es que Dios propone mantenerlo a usted y a mí saludable en este mundo lleno de pecado? Bueno, es a través de la palabra de Dios como la fundación. Es decir, tener la confianza de lo que Dios nos dice es lo mejor y le vamos a obedecer. Y sobre esta fundación tenemos estos siete pilares. El aire que nosotros respiramos. El descanso que quiere que tengamos. ¿Qué más? La nutrición. Si usted no se nutre bien, ¿qué va a pasar? Su salud va a sufrir. ¿Y después qué más hay? Ah, el agua. Que es la bebida del cielo. El agua. El ejercicio. Que para algunas personas es una mala palabra. Pero para otros es esencial. Para todo es esencial. Tenemos que tener ejercicio en nuestras vidas. Y estemos hechos para movernos. El agua y la temperancia. Esta es la forma como Dios propone que nosotros nos mantengamos saludables. Ahora, esta próxima información de datos es para un público mayormente no cristiano. Cuando yo hago estas presentaciones, a veces las hago en lugares de personas que no tienen la confianza que usted tiene en la Biblia. Así que se lo voy a dar en un resumen rapidito. ¿Usted puede confiar en la Biblia? A lo mejor hay algo allá más confiable que la Biblia. A lo mejor son los escritos de los chinos. O a lo mejor es un libro de Grecia. O a lo mejor es algo más, no sé, más viejo que la Biblia. ¿Cómo sabemos nosotros que la Biblia es una fuente que nosotros podemos poner su confianza? Bueno, antes que existiera la computadora, la internet y todas esas cosas. Si la hermana que está acá, que tiene su papelito acá y tiene sus notas, se le muestra las notas a la hermana que está acá. La hermana dice, wow, esas notas están buenísimas. Tienen información valiosa. ¿Sabe qué va a hacer ella? ¿Qué va a hacer ella? Copiarlas. Va a ser una copia de las notas. A ver, hermana, ¿qué tiene? Y voy a copiar las notas. Y cuando la hermana va a casa y la hija ve las notas y dice, wow, mami, eso está genial. ¿Qué va a hacer la hija? Copiarlas. En la antigüedad, los documentos importantes, la gente lo copiaba. Usted puede ver ahí todos los documentos de antigüedad que conocemos. De Grecia y todos los documentos grandes que hemos podido restituir. En esta columna, usted puede ver la cantidad de copias que se han hecho de este documento. Ahora, mientras más copias hay del documento, ¿qué quiere decir eso? No, más personas se dieron cuenta de que era un documento, ¿qué? Importante, bolioso, sí que lo copiaron. Ahora, si usted piensa que el último documento que tiene 643 copias es un documento pequeño, no, no es un documento pequeño, tiene más de 15.000 líneas escritas, más de 15.000 líneas, y hay 643 copias. Y ese documento, que es Homer, Liliad, del área de Grecia, una poesía del caballo de Troya y toda la guerra que hubo ahí, esa poesía que le escribe tiene una veracidad de 95%. Quiere decir, lo copiaron tan bien que solamente 5% de error en todo documento. Quiere decir que en la antigüedad, ese documento es un documento muy valioso. ¿Estamos todos juntos ahora? ¿Ok? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal si yo les dijera a ustedes que hay un documento? Ese tiene 643 copias, ¿verdad? Hay un documento que hicieron 2.000 copias. Ustedes dirían, ¡guau! Eso es un documento aún más veraz que es. ¿Usted pensaría eso? ¿Sí o no? Yo sé que ya comieron y están como tratando de fajarse con la... Sí, hermano, sí, sí, pero no es sí, es sí, es sí, que me estoy quedando dormido, ¿verdad? No se preocupe, que un poquito lo voy a poner a hacer ejercicio aquí. Si le dijeran que hay un documento que tiene 2.000 copias, usted diría, ¡guau! Ese documento es mucho más importante que ese. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué tal 5.600 copias? Con una veracidad del 99.95%. ¿Saben cuál es el documento? El Nuevo Testamento. Al nivel académico, el documento del Nuevo Testamento, la Biblia, es el documento más valioso que se conoce para el ser humano. Sin ningún tipo de discusión. No estamos hablando de religiosos, estamos hablando del nivel académico. Es el documento más valioso que conocemos los seres humanos. ¿Usted puede confiar en la Biblia? Claro que sí. Miles de otras personas, millones de otras, han confiado en ella. Es el documento más traducido en todos los idiomas del mundo. Es el libro número uno todavía en el siglo XXI en ventas, la Biblia. Usted puede tomar las promesas de Dios y confiar en ellas. Y hablando de las promesas de Dios, miremos algunas de ellas. Vamos a pasar por esta rápido. Dice la primera, dice el Señor, los traeré, y lo voy a momento, estoy traduciendo. Les traeré, ¿qué? Salud, ¿y qué? Y cura. Y los curaré. Y les mostraré, ¿qué? Abundancia de, ¿qué? Dos cosas. Paz y verdad. Y no solamente se le dice, queda ahí, Salmo 103, del 1 al 5, dice, bendice alma mía, Jehová, y no te olvides de todos sus, ¿qué? Sus beneficios. ¿Y cuáles son los beneficios que dice? Él, ¿qué? Perdona todas tus iniquidades. Él sana todas tus enfermedades. ¿Qué más hace? Redime tu alma, ¿de qué? De la destrucción. Y te corona, ¿de qué? De, oh, de cosas buenas. ¿Qué más hace? Satisface tu, ah, muy bien, para que tu salud y tu fuerza ya sea reanudada. ¿Cómo quién? Como la de águila. Mi querida familia, Dios quiere que usted agarre estos beneficios y los ponga en su vida. Esto es lo que la palabra de Dios dice. Eso es lo que el Señor quiere darle a cada uno de ustedes. Pues yo restauraré, ¿qué? Tu salud y ¿qué va a hacer con todas tus heridas? Las vamos a sanar. Las vamos a sanar. Te amaré, ¿cómo? Oh, no, perdón, esta no es esta. Esta dice porque te dijeron que eras una persona que habías rotado y que nadie buscaba atrás de ella. Pero el Señor quiere sanar todas tus heridas. Acá el próximo Jeremías 17, 14 dice, sáname y ¿qué? Y seré sano. Sálvame y seré salvo porque para ti es mi adoración. San María, cuando nosotros miramos estas promesas, el Señor quiere que nosotros las pongamos en práctica. Y como ella, hay muchas más. Como ella, hay muchas más. Promesas en las cuales usted y yo podamos confiar. Realmente la decisión es nuestra, familia. Dios quiere que nosotros podamos confianza en su palabra. Y que nos demos cuenta de que cuando nosotros agarramos este documento, la Biblia, y nosotros abrimos su palabra y clamamos su promesa, usted está abriendo el documento más valioso que los seres humanos conocen. No hay comparación. Usted vaya a hablarle a cualquier profesor de historia. Usted vaya a hablarle a cualquier persona que usted quiera. No hay comparación con la Biblia. Al nivel académico y al nivel espiritual. Dios quiere que usted tenga confianza en su palabra. La decisión es nuestra. Dios quiere que nosotros hoy podamos utilizar su bendición para poder tener salud en abundancia. Y una de ellas es el qué? El aire. Muy bien. Vamos a ir a través de ellas. Ahora, lo que les voy a mostrar acá son más bien resumes clínicos. Algunos de ustedes ya lo conocen. Otras personas no. Pero el aire es importante. ¿Por qué? ¿Cuáles son algunos de los datos que usted ve en la pantalla que nos dicen que el aire es importante? Para el cerebro. Ok. Para el cerebro. ¿Qué pasa si usted no tiene aire en su cerebro? Las células de su cerebro empiezan a qué? A morirse. Y cuando esas células mueren, ¿qué pasa con su cerebro? No funciona. Paró de funcionar. Tuvo un ataque. Bueno, ya su cerebro no funciona, así que se convierte en un vegetal, básicamente. Su corazón funciona, pero su cerebro no funciona. El aire es importantísimo porque se utiliza en muchos procesos internos de su cuerpo. Uno de ellos, específicamente, es para la conversión de cavidatos y la energía que nuestro cuerpo requiere. Esta energía, entonces, en torno, se utiliza para reconstrucción de células. Y según el estudio, ¿cuántas células mueren en su cuerpo diariamente? 700.000 billones de células, que tienen que ser reemplazadas cada día. Y el oxígeno necesita ser parte de ello. Por eso Dios nos dio el aire puro. Ahora, el oxígeno tiene muchas diferentes partes y fases que nos puede ayudar. Una de ellas es que mata a bacterias o virus o cualquier otra persona o otro organismo que haya invadido nuestro cuerpo. ¿Ustedes saben, han escuchado la palabra en inglés free radicals? Sí, libres radicales. Ah, ok. ¿Radicales libres? Entonces, ¿ok? Entonces, estos radicales libres, ¿qué hacen? Hacen un desastre en su cuerpo. Hacen un desastre en su cuerpo. Porque hay un imbalance en la parte de afuera de la célula. Y estos radicales libres, no solamente están fuera de balance ellos, sino que van a las otras células para quitarle este neutrón que le faltan a ellos. Y al quitárselas a ellas, desbalancean a las demás. Y siguen desbalanceando y siguen desbalanceando y siguen desbalanceando hasta que crean un gran problema. Se cree que los radicales libres es una de las fundaciones o una de las cosas que inicialmente puede utilizarse en células cancerosas para conseguir esta reproducción. Ahora, para usted eliminar a los radicales libres, ¿qué es lo que se utiliza? ¿Enfermeras? Antioxidantes. Muy bien. Muy bien. Antioxidantes. ¿Y qué son los antioxidantes? ¿Cómo funcionan ellos? Los antioxidantes neutralizan, hacen un intercambio con los radicales libres y eso ayuda a neutralizar y a que no se... Muy bien. Sí tiene razón en que hace un intercambio. Pero es algo bien interesante. ¿Sabes lo que pasa? El antioxidante está en la sangre flotando. Y viene el radical y le dice, ¿sabes qué? Dame el neutrón que me falta a mí. Pero lo que pasa es que el antioxidante tiene neutrones extra. Y cuando él le dice, dámelo, el otro le dice, no hay problema, yo comparto. Y cuando comparte con el otro, la célula que agarró ese neutrón que le faltaba se normaliza y la célula antioxidante sigue funcionando igual. Entonces, el secreto interno del antioxidante es compartir. Es interesante cómo Dios funciona. Es muy interesante cómo funciona. El oxígeno es muy importante en todas estas áreas. El oxígeno es importante también porque a pesar de que algunas personas no quizás se den cuenta de esto, no sé si ustedes sabían, sus ojos también respiran. ¿Sabía usted que cuando usted está en un lugar, por ejemplo, cuando usted está cortando cebolla, ¿qué pasa? Oiga, pero ¿por qué son tan llorones cuando cortan la cebolla? Nada más por cortar cebolla empiezan a hablar. ¿Por qué? Porque el aceite volátil de la cebolla, cuando usted lo corta y sale, es absorbido a través de sus ojos y hace una reacción. Y esa reacción hace que empiece a sacar la lágrima para quitar este aceite volátil que se ha depositado en sus ojos. De igual forma, el ojo puede también aspirar oxígeno. Ahora, usted ha escuchado a una persona que dice, ah, yo no fumo, pero el compañero de trabajar fuma. De trabajar fuma. Es lo mismo. Porque si el compañero está fumando y usted está en el lugar cerca, ¿qué usted está haciendo? Respirando el humo. No solamente por su nariz, aún por sus ojos. Es muy importante que nos demos cuenta de la función del aire en general. Perdón. Ahora, llegando a la parte práctica de cómo tener buen aire en nuestras casas, ¿cuántos de ustedes les gusta cuando van a dormir cerrar todas sus ventanas? Especialmente si está bien frío. No sean mentirosos, ¿eh? Vamos. Ah, sí, ¿verdad? Si está bien frío, ¿qué hacemos acá? Cerramos todas las ventanas y tratamos de que caliente y no se nos vaya por el aire, ¿verdad? Sí, se mueren las plantas, ¿verdad? Y le da frito a uno, imagínense. Si quieres la de tu cuarto, manténgala un poquito bien. Ah, muy bien. El secreto en esto es de que a través de la noche Dios quiere que tengamos aire, ¿qué? Fresco. Fresco, puro. Y esto lo logramos abriendo la ventana, aunque sea un cuarto de una pulgada. No tiene que abrir la ventana de lado a lado porque sí se va a congelar como pingüino. Pero usted la puede ver aunque sea un cuarto de una pulgada para que el aire puro pueda venir dentro de su cuarto. Ahora, si ustedes van mirando los estudios que están acá, yo siempre le doy la referencia en la parte de abajo. Porque todo lo que les estoy mostrando a ustedes aquí, en estas partes, son conclusiones de estudios clínicos que están mostrando lo mismo que Dios a través de la profeta y el Espíritu de la profecía nos está diciendo. Y uno de ellos nos dice de que nosotros podemos, al tener este aire puro, combatir las alergias y tener mejor sistema inmunológico en los estudios que Dios ha hecho. Así que una de las cosas prácticas es cuando lleguemos a casa, mantengamos la ventana ¿cuánto? Aunque sea un cuarto de una pulgada abierta. Un poquito nada más. Y podemos dormir como el gato ese. Ok, bueno, creo que esto reenfaciza lo mismo y nos dice que cuando nosotros tenemos este aire puro, ¿en qué ayuda para nuestro cerebro? Según lo que dice el párrafo de abajo. ¿Qué nos ayuda a hacer? Funciona mejor para poder obtener ¿qué? Oxígeno. ¿Y el qué? El sueño. El sueño para poder dormir mejor. ¿Saben por qué es importante el sueño? ¿La hora de dormir? ¿Por qué? Exacto. A través de todo el día usted está utilizando energía, células y tejidos se están rompiendo y es en la noche. Especialmente desde las 8 de la noche hasta la medianoche. Donde usted entra en un periodo que se llama REM, REM en inglés, Rapid Eye Movement. En este periodo es donde usted hace las reparaciones profundas de sus tejidos. Muy importante que tratemos de obtener la mayor cantidad de horas de dormir dentro de este tiempo. Es más, según los estudios, cada hora que usted duerma de las 8 a las 12 de la noche cuenta por dos horas. Es tan significante. El dormir es una parte muy, muy importante. Ahora, cuando nosotros estamos caminando afuera y estamos haciendo ejercicio, ¿cuántos de ustedes les gusta respirar profundo? Todos, ¿verdad? Muy bien. Entonces hay una forma práctica en la cual usted puede respirar profundo. Ok, ya tengo que terminar. Hay una forma práctica en la cual usted puede respirar profundo y es utilizando el método que se llama 4-2-6. Cuatro inhalando a través de su boca o su nariz. La nariz, muy bien. Ok, dos aguantándolo en sus pulmones. O sea, usted respira profundo, lo aguanta por dos, dos segundos, y lo deja salir en seis. ¿Y por dónde está el aire? Por la boca. Muy importante. ¿Por qué no por la nariz? Interesante. Trátelo. Pero cuando usted esté enfermo y usted tenga catarro, trate de respirar por la nariz y respirar de nuevo por la nariz. ¿Sabes lo que va a pasar? La materia de mocosa, usted respira por la nariz y baja. Y cuando va a respirar para atrás y respira y sale por la nariz, ¿qué va a pasar con la materia de mocosa? Hacia adelante y va a tupir la nariz de nuevo. Por eso usted respira por la nariz y sale por la boca. ¿Ok? Y así usted puede respirar bien. Esto va a ser grandes cosas para usted. Número uno, va a permitir el intercambio correcto en sus pulmones del oxígeno con el dióxido de carbón. ¿Ok? Cuando usted respira profundo... Y repite ese ciclo. Usted va a poder calmar su sistema cardiovascular y poder normalizarlo. Si tiene su sistema vascular muy acelerado, lo va a calmar. Y si no tiene suficiente oxígeno, le va a dar más oxígeno en su sangre y le va a ayudar a normalizarlo. Muy importante, muy importante que podamos respirar ¿cómo? Profundamente. Ahora, ¿cuándo es que es la mejor o el mejor tiempo para salir a respirar profundamente? Por la mañana. Por la mañana. ¿Por qué? Es como una prueba abierta, ¿verdad? Le estoy haciendo todas las preguntas y la respuesta está ahí en la pantalla. Eso no es justo, hombre. ¿Por qué? ¿Por qué en la mañana? ¿Por qué? ¿El aire es más puro de la mañana? No, el aire no cambiaría su pureza de la mañana a, digamos, a mediodía. ¿Tiene que ver con el aire estar cargado o con liones negativos? Con liones negativos. Muy bien. Tiene toda la razón. ¿Usted ha sentido esa paz, quizás, o ese sentir que usted tiene cuando usted llega a la playa y puede respirar el aire del mar? O cuando usted llega al lado de una catarata y usted respira. Es como un aire diferente, ¿verdad? Lo que está pasando es que usted está respirando iones negativos. Estos iones negativos están en su mayor concentración en la mañana. Antes que salga el sol fuerte. Es decir, antes de las 8 o 9 de la mañana. Es más, aquí está. No, no está aquí. Bueno, ese es el que habla acerca de eso. Aquí está el estudio que se hizo en India acerca de la concentración de los billones negativos a través del año y en el tiempo correcto en esta zona que está acá. Es importante que usted salga en la mañana tempranito, mientras el sol está saliendo, hacer su caminata y respirar profundamente. Usted va a sentir la diferencia. Y saben, en mi posición personal, cuando yo voy a hacer mi culto, yo me levanto a las 4 y media de la mañana porque entro a trabajar a las 5 y media y salgo a caminar después de hacer un baño de agua fría y caliente. Y cuando salgo a caminar para orar, le tomo una foto a la salida del sol. Y es algo hermoso que usted puede ver todos los días que Dios le regala esta salida del sol. Es algo lindo cuando usted puede respirar profundamente. Lo más práctico que usted puede hacer es respirar profundamente a lo mínimo 7 veces. 7 veces. Y usted va a sentir la gran diferencia ese día. Le va a ayudar en una forma increíble. Ok. Muy bien. Consejos prácticos que podamos mirar en esta parte. Número 1. ¿A usted le gustaría fumar? ¿No? Bueno, a otros sí. Pero Dios nos dice que es lo mejor que no fumemos porque nos destruye nuestra salud. Destruye el aire puro que hay a nuestro alrededor y destruye nuestros pulmones. Así que Dios nos dice que no debemos de fumar. Pues fumar constituye a más de 480 mil muertes por año. Y interesante que de esas muertes, 41 mil de ellas son por fumar secundariamente. Es decir, esa persona está fumando y usted lo está tomando pasivamente. Tengamos cuidado de no estar alrededor de aquellos que fuman. Tengamos cuidado con las cosas con las cuales usted cocina. Las damas especialmente. Cuando usted cocina con estas cosas que están arriba, el vapor que sale tiene partes de la materia de la cual se está utilizando y le puede afectar su salud y se vuelve en células cancerosas. Por favor, trate de cocinar con material que sea en inglés cast iron, stainless steel o titanium. Y no vale mucho. Si no me equivoco, tomé algunas pruebas de Amazon antes de venir acá. No vale mucho. Usted puede cambiar los tipos de cosas, especialmente para las damas con las cuales usted cocina, para que ese aire no le esté contaminando. ¿Ok? ¿Perdón? Sí, dígame. ¿Cuáles son los otros dos de cast iron? Sí, regreso para que usted vea. Es cast iron, stainless steel y titanium. Cuando usted va a hacer una, bueno, no usted, pero si usted fuera a obtener una cirugía, ¿cuál es el material que utilizan en todas las cirugías? ¿Por qué será eso? ¿Casualidades de la vida, verdad? No. Obviamente porque es uno de los materiales que es más inerto y que no puede reaccionar o reacciona fácilmente. Es uno de los mejores materiales que usted viene. Ahora, cuando usted cocina con cazuelas de stainless steel, se pega el arroz, se pega esto, se pega lo otro. Pero familia, que se pegue. Usted revuélvalo, usted le quita la raspita, es lo más sabroso. Usted utilícelo porque es lo mejor, especialmente para las damas. Los esposos inviertan para sus esposas en buen material para cocinar. Titanium es genial. En nuestra casa tenemos algunos de ellos y es hasta aún más liviano que stainless steel y cast iron. ¿Ok? So, les muestro algunas cosas. So, vamos a pararnos toditos. Yo sé que están medio dormiditos, pero vamos a pararnos. Vamos a estirar nuestras manos. No le vaya a pegar a la esposa ahí por casualidad ahora o algo así. Va a decir, no amor, porque me estoy estirando acá. No, no, no. Vamos a estirar nuestras manos. ¿Ok? Estires arriba. Hacia arriba sus manos las dos. Yo nada más tengo una porque estoy aguantando el micrófono. Muy bien. Y vamos a practicar ahora. Si puede, puede bajar las manos. Vamos a practicar ahora. Tengo una... Vamos a respirar profundamente. ¿Ok? So, yo voy a estar contando y usted va respirando conmigo. ¿Sabes de su nariz? Vamos a respirar profundamente todos juntos. ¿Listos? Uno, dos y tres. Aguántelo. Ahora por su boca. Perfecto. Y usted lo repite. Y mientras va caminando, va respirando profundo. Mientras más respire, que usted sienta que sus pulmones se llenaron al máximo. Eso es lo que usted quiere. Y les va a ser de gran bendición. Muy bien. Ahora, para esta parte práctica, lo que quiero hacer es que se me unan... Bueno, antes que... Se pueden sentar si quieren o pueden pararse como deseen. Pero en esta parte próxima práctica, vamos a hablar acerca del cuerpo humano. Vamos a empezar con la cabeza. Vamos a hablar acerca de remedios naturales prácticos que usted pueda hacer para ponerlo allí. Le voy a pedir a dos jóvenes que vengan adelante, por favor. Dos jóvenes rapiditos. Ok. Dos viejitos, entonces. Híjole, ya. Ok. Una de cada una, por favor. Una de cada una para cada persona. Una de cada una. Si se nos acaba, vamos a tener que compartir. ¿Alguna pregunta de lo que acabamos de hablar? Sí, señor. ¿Está listo los materiales para cocinar? Sí. ¿Qué es con la porcelana? La porcelana que es basado en sentido en vidrio a través del tiempo puede producir cáncer. Y es más, la doctora, es una doctora que está acá en Arizona, tenía un paciente que tenía cáncer, eliminó sus pots, por así decirlo, de porcelana, sus ollas de porcelana, tomó su tratamiento, se le fue el cáncer y apenas regresó de nuevo a cocinar con las ollas de porcelana, un poquito más tarde volvió de nuevo el cáncer. Así que ella dedució, y en otros estudios ha mostrado, de que aún la porcelana a través del tiempo no es la mejor. La mejor es, una vez más, materiales fuertes y que se han mostrado cast iron, stainless steel y titanium. ¿Alguna otra pregunta, rapidito, mientras se pasan estas hojas? Sí. ¿Es bueno tener algunas plantas en el cuarto? Eso es una buena pregunta. Sí es bueno tener plantas en el dormitorio, pero es aún mejor tener acceso al aire puro de afuera. Porque aunque la planta pueda hacer intercambio del dióxido de carbono con el oxígeno, lo mejor es tener los iones negativos que hay en la noche afuera y ese aire puro que va recirculando en la noche. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Sí, hermana. ¿Alguien que hace respiraciones por la nariz y exhalaciones por la nariz? ¿Qué problema hay con eso? Bueno, no hay realmente un problema con ello. Simplemente de que es mejor hacerlo así porque cuando usted respira por la nariz, especialmente si usted está teniendo catarro o cualquier cosa, usted está moviendo el material mocoso en el nivel de su garganta y fuera de las áreas respiratorias. Entonces, si usted respira por la nariz y saca por la nariz, entonces usualmente si hay algún material mocoso, regresa de nuevo al área nasal y va a tupir su vida respiratoria. ¿Me entiendes lo que...? No que yo conozca. No. No que yo conozca. No. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hermana. No es pregunta. Es una... Sí, 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 rapidito. Yo respiro profundamente cada mañana y cada noche en mi cama. Ok, muy bien. Y este... Yo a veces amanezco normal por las alertas. Sin embargo, yo respiro profundo por la nariz y exhalo por la nariz hasta que mis pies están totalmente despejados. Se va la morpina. Se me queda lo normal, sí, y puedo respirar. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok. Muy bien, muy bien. Usted va a poder experimentar mientras usted va conociendo más su cuerpo y tratándolo personalmente. Usted se va a dar cuenta de estas cosas. Sin embargo, lo importante de lo que hemos conversado es que usted tenga acceso a aire puro. Y elimine aquellas cosas que no le ayudan en lo que es la parte del aire. Ok, muy bien. Hablando de la salud... Wow. Ok. Hablando de la salud y los remedios naturales, y cuando hablamos acerca de nuestra cabeza, en esta área acá tenemos varias cosas que son muy importantes. Una de ellas es nuestro qué? Muy bien, nuestro cerebro. Y dentro del cerebro tenemos esta parte de la frente que se llama qué? Glóbulo frontal. Muy bien. Algo que esté cargado en una proteína que se llama casein, que se encuentra en todos los productos lactiosos, especialmente en el queso, ese interfiere directamente con su capacidad de hacer decisiones. Y si usted era alguien como yo, hace 20 años atrás, mi rutina era dos litros de Coca-Cola con una pizza de tres quesos. O tres capas. Ok. Pero eso me estaba acabando mi salud. Dios no quiere que yo me acabe mi salud. Estaba interfiriendo con mis decisiones. Así que lo que voy a hacer ahora, familia, es yo voy a ir muy rápido porque el tiempo para esta primera presentación se nos acortó bastante. Les voy a animar que llegue a tiempo, porque si no llegue a tiempo voy a empezar sin nadie. Para que podamos entonces revisar estos remedios naturales. Ahora esta es la parte práctica y yo no voy a estar aguantando el micrófono. Así que les voy a pedir que o se me pongan por acá, por alrededor, para que puedan ver. Pero voy a hacer la preparación aquí y quiero hablarles acerca de cómo aplicar estas partes en nuestras vidas. Ok. So. Muy bien. Bueno, si se quieren quedar sentados, se pueden quedar sentados, pero lo que voy a hacer es voy a preparar ahora charcoal. Ustedes todos recibieron una hoja. ¿Verdad? La hoja tiene todas las recetas. Está en inglés, yo entiendo. Si usted tiene alguna pregunta de cómo se traduce o alguna parte que no entienda, déjeme saber. Pero lo que voy a hacer aquí es voy a utilizar las recetas que usted tiene acá en una forma práctica para que usted la pueda ver. Ahora, una vez más, esto requiere de que nosotros podamos utilizarlos. Así que voy a necesitar algunas víctimas, que digan algunos voluntarios, para poder aplicarles eso. ¿Sí? Hermanos, usted véngase para acá entonces. Sí, sí, usted. No, usted. Muy bien. Ok. So, lo que vamos a hacer es, vamos a preparar el charcoal. Quizás lo que voy a hacer es, yo le voy a dar las instrucciones a usted. Usted se va a parar de este lado. Yo le voy a dar las instrucciones a usted y usted me lo va a preparar y se me olvidó el tenedor. ¿O no? Por acá está. Por aquí anda el tenedor. Ahí está el tenedor. Muy bien. Ok. So, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a preparar la, por así decirlo, la fórmula básica de cómo usted va a preparar el charcoal. ¿Ok? Ahora, si usted ha tratado con el charcoal antes, va a darse cuenta de dos cosas. Número uno, usted lo preparó y se convirtió en el desastre más grande del mundo porque estaba corriéndole por todos lados. Era el agua negra esa que se fue por todos lados y fue un desastre. O se hizo tan boronilloso que se le cayó a pedazos. ¿Le ha pasado eso alguna vez? ¿Cuando prepara el charcoal? No. Bueno, ustedes son espectros entonces. Perfecto. Bueno, si usted lo ha preparado en cantidades grandes y para otras personas, Usted se da cuenta que eso es uno de los grandes dos problemas. Así que, lo que yo hice es que a través de 17 diferentes pruebas, busqué esta fórmula y esta es la fórmula básica que yo le comento a todos mis clientes. ¿Ok? So, usted la tiene en su hoja y se llama charcoal poultice en inglés. En español sería cataplasma de charcoal. Y usted me lo va a hacer. Ok, so, vamos a empezar con una cucharada de charcoal. Acá está el charcoal. Ok. Y usted va a utilizar el vaso. So, vamos a poner una cucharada a rase. Oh, tablespoon. 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 Correcto. De charcoal. Y que esté a rase, por favor. Muy bien. So, yo lo que, eso, un poquito más, ya, más o menos ahí. Muy bien. So, ponemos el charcoal dentro del vaso. Esto es lo más sencillo del mundo. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a poner una cucharadita de qué? Psealium husk. Psealium husk. Que es esta. ¿Ok? Ahora, algunos de ustedes no están familiarizados con psyalium husk. O, a lo mejor, usted conoce la linaza. Si usted va a utilizar la linaza, no es una cucharadita, es una cucharada. ¿Ok? Así que le vamos a echar una cucharadita de psyalium husk. Muy bien. Arrase. ¿Sí? A mí me gustan las cosas exactas. Muy bien. Y ahora, con el tenedor, ya, usted póngala ahí, no se preocupe. Vamos a hacerlo en barra de todas maneras. Usted va mezclando. Bueno, esto no es difícil. Usted lo va mezclando, rapidito. Ya mezcló todos los ingredientes que son, básicamente, sólidos. Ahora, después de esto, le vamos a agregar dos cucharadas de agua. Ahora, el agua que utilizamos, que usted lo tiene en su hoja, es el agua más pura que usted pueda encontrar. ¿Ok? Cuando usted va a utilizar remedios naturales, es el agua más pura. Así que, esta agua que yo traje de casa, es agua que ha sido filtrada a través de un filtro de carbón. ¿Ok? ¿Puedo usar este para vaciar un poquito? Ah, sí, sí. Va a echar dos cucharadas de agua. Ahora, si usted tiene color silver. Y usted va a ponerlo, porque el color silver es antiseptivo y usted lo puede poner en las heridas o con cataplasma, usted puede poner allí el color silver y sustituir parte de esas dos cucharadas. Ahora, usted va a mezclarlo, por un minuto. Usted se da cuenta de que cuando usted empiece a mezclarlo, se va a hacer más y más y más y más espeso, pero se va a convertir en una pasta. Que no, ni está muy corrida, ni está, ¿qué? Muy, muy, muy granosa, sino que se convierte en una pasta. Ok, so, digamos que a alguien le picó una abeja. Estoy seguro que una abeja la va a picar para que no se preocupe. Antes de que se vaya, le va a picar una abeja. Y cuando le picó la abeja, se le hinchó, ¿verdad? Usualmente. Ok, ahora, si usted se lo va a aplicar, lo que vamos a hacer. Muy bien, ya no lo tiene que. So, digamos que. Venga a sacar, hermano. Usted le picó la abeja. Ya le picó la abeja. Si no se preocupe, que si no, la esposa después lo va a picar y... Digamos que le picó la abeja en el brazo, ¿ok? Si usted agarra el charco, y por eso es que a mí me gusta utilizar el tenedor, y usted mira cuán grande es lo que le picó. Digamos que es el puntito que está por acá. Si usted agarra el charco... No, ¿usted echó las dos cucharadas o una cucharada? Dos cucharadas. Oh, wow. Eso le hace falta un poquito más de agua. ¿De verdad? Sí. Bien. No, todavía un poquito más, yo creo. Bueno, interesante porque a veces la temperatura y lo demás cambia la constitución y esto pasa, pero en casa cuando lo hacemos queda bien. Así que, pero que quede, esto es lo que yo quiero. Que quede como una bola, como una masa. Y usted va a ver de que aún le hace falta un poquitito más, porque cuando usted lo hace bien, usted quiere que quede un poquito mojado, pero que no, pero que no quede demasiado, sí, líquido. Usted ha hecho un trabajo excelente acá, ¿eh? Me lo dejó, mire, ahora no se quiere ni mover. Ok, so, como una masilla. Entonces, usted agarra, usted la agarra acá y como ya está tenedor, la prepara. Yo tengo una pregunta. Yo hago eso en un trapo, lo pongo, este, el trapo así, lo envuelvo con papel, así que lo tengo listo en mi refrigerador. ¿Cuánto tiempo dura eso? Ah, es una buena pregunta. Ahora le voy a explicar lo que le voy a decir. Si digamos que el hermano tiene la picadura de la abeja, usted simplemente se lo pone con el charco, hace la picadura de la abeja, la aprieta, le dice que deje de llorar y que no, que se porte ahí como todo un hombre. Y usted ve lo que estoy haciendo acá con el papelito, poniéndolo acá. Y después, ¿cómo lo aseguramos? Porque si yo se lo dejo así y le pongo espadadrapo con todos esos pelos que el hombre tiene, imagínese, cuando se lo vaya a sacar va a gritar al hombre. Muy bien. Esta es la forma más sencilla de usted poder asegurarlo. Si usted simplemente quita exactamente, se lo agarra acá, lo pone, le da unas... No, no tiene... Oh, sí, sí lo tiene. Eso es. Y queda asegurado en su lugar. Y no le tiene que arrancar todos los pelos después cuando el pobre hombre vaya a seguir. ¿Ok? Ahora, una vez que usted quite esto y lo ponga, algunas veces no se queda en su lugar. Si usted está haciendo a través del abdomen o lo demás, y es ahí donde esto se vuelve muy importante. Ustedes todos lo han visto. Sí, ¿verdad? Es elástica y tiene como pegadura. Entonces, usted lo que le hace es que lo pone y le da unas vueltecitas. Sin apretar mucho. Sin apretar mucho y quedó listo. ¿Ok? Es una forma fácil de que usted puede ponerla. Ahora, es interesante la pregunta que la hermana tuvo. Porque después que yo apliqué charcoal y se lo puse, ahora lo voy a quitar. Quiero que ustedes vean algo interesante. Le voy a decir eso ahora. Dame un segundito y usted va a ver lo que le voy a mostrar. Así que, ahora muevo esto y voy a quitar el charcoal. Esta es la consistencia correcta del charcoal. O no le manchó. Correcto. ¿Usted entiende? Si le manchó es porque tuvo demasiada agua. Ahora, le voy a explicar por qué es importante la pregunta que la hermana hizo y la pregunta que usted hizo. Dos cosas. Rápidos. ¿Qué es charcoal? Sí, yo sé que saben que es charcoal, pero ¿qué es en sí? Cenizas. ¿Es qué? Cenizos. Sí, eso es lo que hace. ¿Pero qué es en sí? Ceniza. ¿Ceniza de qué? De madera. Es madera deshidratada. ¿Ok? Ahora, quiero que ustedes ponganse a pensar. Gracias, hermano. Usted se puede sentar. Gracias, hermana. Si quiere, se puede sentar. Sí. Ahora, ¿por qué es importante que usted se dé cuenta de que ese charcoal es madera deshidratada? El charcoal es lo más potente en el momento que usted lo hidrata. Porque es en el momento que usted lo hidrata que el charcoal empieza a absorber cualquier materia que usted tenga y es lo que, a través de lo que se llama osmosis, puede sacar de su cuerpo cualquier inflamación o cualquier toxina que tenga. Es importante de que el charcoal usted siempre lo haga al momento. Ahora, el charcoal que usted hace y lo pone en el refrigerador y lo pone de nuevo, tiene acción también. Pero es una acción diferente. No es la acción tanto de poder sacar la toxina, sino la acción de promover la circulación. Y al promover la circulación, también le da el efecto beneficioso de que puede remover la toxina. Pero si usted quiere realmente ver el poder poderoso que Dios le ha dado al charcoal, usted lo hace al momento. Y lo hidrata al momento. Y en el momento, se lo aplica al paciente o a la persona. ¿Me entiende lo que acabo de decir? Porque es en el momento que usted le hidrata, cuando el charcoal entonces hala lo más que tiene, porque toda esa madera deshidratada puede entonces absorber el agua. Y es a través de esa acción que puede sacar la toxina que usted tenga en su cuerpo. Dicho sea de paso, ¿como cuántos poros tiene usted en su cuerpo? ¿Cien, miles o millones? Millones. No creo que lleguen a millones, pero están en los miles. No sé el número correcto. Pero quiero decirles que su cuerpo, especialmente su piel, es algo extremadamente complicado y bien hecho. La parte más, la que usted ve, se llama en inglés epidermis. Y a través del epidermis, usted tiene debajo de ellos, epidermis. Entonces, usted puede ver las diferentes capas y no solamente las capas, sino la acción que tiene tus poros a través de su piel, pasando todo hasta sus nervios. Es muy importante que cuando usted ponga el charcoal, usted lo ponga y lo hidrate en el momento. Si usted lo guarda en el refrigerador y lo pone de nuevo, realmente la acción que usted está haciendo es la acción de traer circulación al área, porque el cuerpo modera la temperatura a través del fluido a la sangre. ¿Ok? Entonces, es muy importante que usted haga el charcoal. ¿Cuándo? En el momento. Muy bien. Pedro. Sí. Y esos parches que ven en el... Bueno, el hermano me regaló bastantes parches. ¿Estos son eficientes? Son eficientes en la parte de traer circulación y desentoxicar. Pero trabajan mucho más lento que si usted hiciera su propio parche en casa al momento. Es decir, el hermano barrón no estaba entre nosotros, pero en un campamento hispano que estábamos allá en el área de Illinois, una abeja se le metió debajo de su espejuelo y lo picó debajo del párpado. El ojo se le puso que ni el goldfish le hacía nada. Y yo estaba alrededor y le dije, vente a la cabaña, le preparé el charcoal y se lo puse. Dos horas más tarde, su ojo estaba bien. No es que el charcoal sea algo milagroso, sino es que Dios a través del charcoal lo bendijo. Pero lo que quiero mostrarles es, funciona a lo mejor cuando usted lo hace, ¿cómo? Al momento. Muy bien. ¿Pregunta? Sí. Ok, entonces, hablemos un poquito acerca de eso. Buenas preguntas. El alacrán en sí, y la culebra también. Bien, cuando usted le pica el alacrán o una culebra, lo primero que usted debe hacer es saturar la picada y extraer la mayor cantidad de sangre posible. ¿Por qué? Por el veneno. Usted está tratando de localizar el veneno. Entonces, cuando digo extraer la mayor cantidad de sangre posible, cuando le pique, usted agarra arriba de donde está la circulación y aprieta para que no se agua más. Y otra persona viene y con un pequeño cuchillo le corta un pedacito, si es necesario, en esa área, para que se haga un poquito más de sangre y le aprieta para que se haga la sangre. ¿Ok? Si usted tiene su equipo de primeros auxilios con usted y usted tiene la jeringuía abierta, que es una jeringuía que básicamente la tiene cortada donde usted puede ponerla y sacar el veneno, genial. Pero la mayoría de las personas no lo tiene. ¿Ok? Si es una picada de serpiente, la mayoría del tiempo usted tiene que chupar la sangre. El alacrán no. El alacrán es superficial. En Cuba había suficientes. Y usted puede simplemente empujar la sangre. Pero si es picada de alacrán, de serpiente, usted tiene que aguantarla y tratar de simplemente poder chupar un poco la sangre y escupirla. Chuparla y escupirla. ¿Ok? Porque su saliva de usted es también beneficiosa para poder ayudar. Ahora, una vez que eso pase, usted entonces pone una preparación de charcoal inmediatamente sobre toda el área. ¿Ok? Y el charcoal puede extraer el veneno de nuevo, lo otro que quedó ahí. Pero tiene que haber el contacto con la sangre en esa área que está ahí. Eso es especialmente importante. Si usted lea... Ahora, en este lado de nuestro país, en esta parte, no hay muchas culebras venenosas. Hay culebras que parecen venenosas como the bull snake, que parece como la cascabel, pero no es cascabel. ¿Ok? Pero de todas maneras, si le picaste a una serpiente, inmediatamente aguante la circulación, trate de extraer la mayor cantidad de sangre que tiene. Y si tiene charcoal, lo puede poner. Digamos que usted está caminando por el campo y no tiene charcoal. ¿Qué puede utilizar entonces? Barro. Barro. ¿Cómo puede utilizar el barro si no tiene agua? Saliva. Con la saliva. Exactamente. Usted agarra, usted agarra dentro de donde haya una parte donde esté húmeda, agarra una plasta de barro, con su saliva lo mezcla lo mejor que pueda varias veces y lo aplica inmediatamente a la persona. Teniendo una oración y pidiendo la bendición de Dios sobre las cosas. Sí. Obviamente, sí. Por eso le digo que puede simplemente tratar de extraer y escupir, tratar de extraer y escupir. En la mayoría de los casos, si la serpiente le pica, también ten en cuenta si la serpiente parece que es juvenil o es madura. Si la serpiente es más pequeña, más pequeña, es juvenil y es más venenosa, es más problemático. Tiene que tener más precauciones. Si la serpiente es más larga y más grande, ya es adulta y la mayoría de las veces, la que ellas hacen es que muerden, pero no inyectan el veneno. ¿Ok? So, usted puede ver las cosas ahí. Obviamente, siga usted buscando ayuda profesional inmediatamente si puede o aplicando lo mejor que tenga orando para que Dios lo pueda bendecir y vale. ¿Sí, hermano? Después de ponerle el barro. ¿Chaco o el barro? Sí. Aparte de eso, ¿hay que tomar agua con carbón? Sería bueno tomar agua con carbón, pero más que eso, sería una vez que usted llegue de casa, tiene que tener algún antibiótico que esté tomando, que sea lo más concentrado posible. Déjenme ver si se lo muestro. No era en esta presentación, pero... Ok, este es el ajo, ¿verdad? Todos conocen el ajo. So, yo puedo hacer una cataplasma de ajo, ¿ok? O puedo hacer el remedio que está ahí para el sistema inmune con el ajo y lo puedo empezar a tomar activamente. Pero esto es ajo 400 veces concentrado. O sea, en el mundo de la medicina natural, esto es lo más potente que se conoce en antibióticos. Se llama Alomax y básicamente concentra el allicin, que es el contenido activo del ajo, 400 veces. ¿Ok? En una de las pastillas. Ahora, es tan fuerte que va a, como en inglés, en el mundo médico se llama broad spectrum antibiotics. Va a, también, eliminar su flora intestinal. So, después de 10 días de tomar el antibiótico, tiene que empezar a tomar probióticos. Correcto. ¿Ok? So, cosas interesantes que hemos mirado ahí. So, hicimos el charcoal. Ya ustedes vieron la receta de cómo se debe beber, ¿verdad? Cuando usted aplique el charcoal, debe quedar que no quede todo embarrado, sino de que tenga eso. Y es importantísimo hacerlo al momento. ¿Ok? Ahora, sí. ¿Por cuánto tiempo se tomó los probióticos después de 10 días? Por un mes. ¿Por un mes? Sí. La otra pregunta era una vez. Sí, tiene razón. Déjame responder. So, para regresar un poquito más. Protocolo normal es antibióticos por 10 días y probióticos por, no, por un mes. ¿Ok? ¿Por un mes? Porque es mucho más fácil completamente quitar toda su flora intestinal que reconstruirla. Y mientras toma los probióticos, usted va a notar, si está funcionando bien, usted va a notar que va a haber más gases. Y eso quiere decir que está funcionando bien. ¿Ok? ¿Ok? Pregunta. Número 2 es un agente para poder eliminar toxinas a través de su piel. ¿Ok? Pero su acción número 1 es antiinflamatoria. Su acción número 2 es poder eliminar las toxinas a través de la piel. ¿Cómo se llama ese proceso? Desintoxicación. Desintoxicación a través del proceso de osmosis. ¿Ok? Osmosis. Correcto. Que es a través de su piel saliendo a través de su piel. So, es muy importante que usted mantenga eso en mente porque se le ayuda a usted a saber cómo y cuándo utilizar el charcoal. Si necesito quitar la inflamación y necesito quitar la intoxicación o la, por así decirlo, cualquier bacteria o cualquier cosa que haya ahí o a un interno se puede tomar también. Esas son las dos mayores opciones. Ahora, cuando se aplica tópico o topicalmente, la mejor forma de aplicar el charcoal es en la noche. Antes de irse a dormir. ¿Por qué? Dos razones. Número 1, porque le da una aplicación de 8 horas para poder eliminar la toxina. Y número 2, porque en esas 8 horas su cuerpo, ¿qué está haciendo? Reparando. Así que va a eliminar y ayudar el proceso de eliminación. ¿Ok? So, el mejor tiempo es a través de la noche, por 8 horas. Si lo aplica durante el día, usted lo puede aplicar lo mínimo por 1 o 2 horas. Mínimo 1 o 2 horas. ¿Ok? 1 o 2 horas. ¿Pueden reaplicar en la noche? No hay charcoal que utilizó, porque es buena pregunta. Si yo me pongo una cataplasma de charcoal sobre mi hígado, porque tengo, en inglés se llama cirrhosis of the liver. ¿Ok? Su hígado se ha empezado a, básicamente, cauterizar. ¿Ok? Ahora me lo aplico sobre el hígado y ahora empezó, usted puede ver, literalmente, a través del papel que se empieza a volver amarillo. Empieza a sacar todas las toxinas del hígado. Ahora, si yo saco todas las toxinas del hígado, lo tengo en el charcoal, y me lo aplico de nuevo, ¿qué voy a hacer? Aplicame las toxinas. So, ese charcoal, una vez que se utiliza, lo botamos y hacemos otro. Mi pregunta no era eso, reaplicar, me refiero a tirar el que usó. Oh, sí, 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 absolutamente, sí, absolutamente, 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 sí, sí, no, entonces estamos bien. Es más, cuando usted está en el sanatorio, durante la noche ponemos la aplicación, la cataplasma de charcoal, y después de que se da el baño de hidroterapia en la mañana, se lo aplicamos de nuevo a través del día, hasta la noche. ¿Ok? ¿Cuántas aplicaciones se puede poner en ese caso? ¿Dos? Usted aplica el charcoal hasta que la situación que usted está lidiando sea eliminada. Así que no hay tiempo límite. Perdón, hermana, creo que la hermana tenía la pregunta y después se la trae a usted. Sí, hermana. ¿El carbón? Sí. ¿Podemos hacer nosotros nuestro propio carbón? Sí. Para hacer su propio carbón les voy a mostrar cómo hacerlo, pero eso va a ser en otra de las demostraciones. Usted puede hacer su propio carbón, simplemente necesita algunas cosas específicas para poder hacerlo. Y hay ciertos carbones que son más activos y mejores que otros. Es decir, ciertos árboles que son más activos y mejores que otros. Y vamos a hablar de eso en esa pregunta. Recuérdemelo, porque si no se me va a olvidar. Sí, hermano. ¿Cuál es la diferencia de cataplasma del barro y del carbón? Ah, muy, muy, muy buena pregunta. So, usted ha escuchado que usted puede hacer cataplasma del barro y que hay, por ejemplo, hay barro blanco, barro rojo. Ah, ajá, muy bien, barro negro. Y usted se hace la pregunta, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el barro y el charcoal? El charcoal tiene la capacidad y potencia de poder absorber 20 veces su peso. 20 veces su peso. Cada molécula de charcoal puede absorber 20 veces su peso. 20 veces. Es más, usted sabe lo que se llama en inglés surface tension o la tensión de la superficial del agua. Usted sabe que el agua tiene una tensión superficial. Sí, usted, míralo, puede aprender un poquito más acerca de eso. Bueno, el punto es, en esa tensión superficial, si usted agarra y echa una gota de charcoal, usted puede literalmente con sus ojos ver como ala toda la tensión superficial y la envuelve en un lugar. Literalmente, la ala toda así al lugar. Porque tiene la capacidad de absorber 20 veces su peso, su capacidad. Ahora, el mayor beneficio del barro es parecido. En el sentido de que el barro, cuando usted lo hidrata y él se seca, lo que está haciendo es también alando, absorbiendo. Ahora, es un poco diferente la acción del barro y el carbón. El carbón tiene la capacidad de no solamente absorber, sino también promover la circulación. ¿Ok? Esas dos acciones juntas. El barro es más concentrado en la capacidad de absorber y reaccionar con la capa debajo del hiperdermis. Perdón, del hiperdermis. ¿Ok? Se lo explico un poquito. Y le tra... Se me están adelantando, ¿eh? Porque estamos hablando hoy de la cabeza. Y les traje la foto de la cabeza, pero... Estamos hablando ahora de la parte del cuerpo, de la parte de la piel. Entonces, la piel tiene tres capas principales. Hyperdermis, I mean, hypodermis, dermis, and hypodermis. La capa más arriba es la que usted puede ver con sus ojos. Después de eso viene dermis, que es la capa que está en el medio, y el hypodermis donde está lo que, si usted alguna vez se ha dado una buena quemada o cortada, usted puede ver eso blanquito. Eso era básicamente la grasa que está debajo o por arriba de lo que es todo lo que es el nervio, el músculo, etc. ¿Verdad? So, por ejemplo, digamos que usted tiene un fólico infectado y se le ha inflamado de su pelo. Del pelo que está en su... La raíz del pelo que está en su... Ah, caramba, ¿cómo se llama eso en español? No, en su... No, se me olvidó el nombre, lo tengo en la mente, pero no sé cómo decirlo en español. Bueno, que está allí. Una vez que eso se inflama, eso no está arriba, sino está entre estas dos capas. Cuando usted pone el barro, dependiendo del color del barro, tiene diferentes minerales que tienen acciones desinflamatorias a través de esa interacción que hay con el agua. Por eso es que el barro es más aplicado al área de cuando usted tiene, por ejemplo, alguna inflamación o algún crecimiento debajo de la piel. Se aplica más el barro que el charcoal. ¿Me entiendes lo que estoy tratando de decir? Porque el charcoal tiene más la capacidad de poder absorber y poder promover la circulación. El barro tiene más la capacidad de interactuar. Si usted me pregunta, bueno, entonces, ¿cuál utilizo? El rojo, el negro, el blanco. La realidad es que todos ellos tienen sus propiedades únicas. Lo mejor que usted puede hacer es hacer una prueba de tres días. Por ejemplo, yo tengo, yo se lo puedo mostrar, un pequeño crecimiento debajo de la piel acá. Estaba mucho más grande. Se lo puedo mostrar si usted puede venir más cerca. Yo traté charcoal por meses. No le hizo absolutamente nada. Traté barro rojo por tres días, lo desapareció. Lo desapareció. ¿Por qué? Porque no fue solamente la capacidad, obviamente, Dios y su bendición, ¿me entienden lo que quiero decir? Pero no solamente fue la capacidad de poder absorber, sino la capacidad de hacer interacción con la inflamación que tenía para poder absorberlo. Entonces, usted lo que puede hacer es, los diferentes barros, usted puede hacer una prueba de tres días. Aplicarlo durante la noche. Ahora, ¿está seguro de que el barro, esto es un punto principal? Yo tengo barro acá también para mostrarles. ¿Qué es lo que se llama Indian clay, o French clay, o Green clay? ¿Ok? Es importantísimo que cuando usted ponga el barro, que usted lo pueda hidratar suficientemente. Le tiene que dar como si fuera, usted ha visto cuando usted echa miel y la va derritiendo, que queda como espesa, como cremosa. Así le tiene que dar el barro. Porque si no le queda así, lo que va a pasar es que el barro se le va a cauterizar sobre su piel y le va a causar más problemas de lo que tenía antes. ¿Ok? Lo que usted quiere es que el barro quede, que tenga suficiente agua como para que pueda absorber, que se seque sobre su piel, pero que no se quede todo roto. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Que no se quede... Ajá, que no se quede... Ajá. Siempre se va a quebrar un poco en las orillas, pero que no le quede... Que no sea todo así, sino que puede ser en esa forma puesta. Ok. Creo que el tiempo se me ha ido, pero les quiero mostrar esto. Una pregunta es que el barro es... Bueno, tanto el barro como el... Bueno, que yo sepa, ni el barro ni el carbón tienen fecha de exacto, que se expiren. Obviamente, si usted hidrató, ya sea el barro o el carbón, tiene que dejar que se seque de nuevo para poder realmente poder guardarlo. Si usted lo guarda mojado, entonces pierde la capacidad de poder hidratarse de nuevo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Eso es... Es importante que usted lo mantenga siempre seco. Ok. Hablando de nuestra cabeza, a ver si puedo terminar aunque sea con esto. Las aplicaciones, entonces, de esto que tenemos acá. Si usted tiene... Ajá, que no puedo hacer esto a menos que haga esta otra. Ok, se los voy a mostrar esto. Si digamos, usted tiene alergias. ¿Cuánto les dan alergias? Acá. Y los ojos se los quieren arrancar. ¿Sí, verdad? Ok. Yo les voy a mostrar algo que se llama... Le decimos... Charcoal water. Ok. Ahora... So, usted tiene la receta ya. Pero básicamente, lo que usted hace es poner el charcoal y poner suficiente agua. La medida del agua y el charcoal está ahí para que usted la pueda tener. Usted la mezcla bien. Ahora... Si usted la mezcla bien... ¿Usted puede ver esa capa arriba? No sé si está. No sé si está bien. Sí. Usted puede ver esa capa, ¿verdad? Ajá. Ustedes pueden ver esa capa. Hay una capa arriba. ¿Ustedes la pueden ver? Ajá. Las más grandes que bajan y las más pequeñas que se quedan arriba. Pero como esto lo vamos a aplicar a los ojos, lo que usted tiene que hacer es básicamente mezclar bien el charcoal. Voy a hacer un reguero, de seguro. Pero bueno, vamos a tratar de todas maneras. Y entonces, usted agarra una de estas, la dobla unas cuantas veces, las pone en el vaso y lo filtra. ¿Ok? So, obviamente, parte se va a perder y eso es normal. ¿Ok? Ahora, yo le puse varias capas acá. O sea, usted ve que lo que va cayendo no es mucho. ¿Usted ve eso? Pero el agua no es totalmente transparente. No sé si es diferente. Es difícil que lo pueda ver. Pero el punto es que usted lo va filtrando y lo va filtrando y lo va filtrando. Y el agua que le va a quedar es agua que va a ser del mismo color del charcoal. Usted lo puede ver aquí que está quedando. Pero esas son las partículas más finas. ¿Lo puede ver? Ahora, usted repite el mismo proceso tres veces. ¿Usted ve cómo va quedando el agua? De ese color. No sé si la pueden ver. ¿Ok? Usted repite el proceso tres veces. Ahora, lo que quedó aquí son las partículas más finas del charcoal, hidratadas. Y las más pesadas quedaron aquí. ¿Ok? Ahora, usted hace, repite este proceso tres veces. El agua le va a quedar negra igual. Pero va a ser la más refinada. Y esas son las gotas que usted puede utilizar en sus ojos. ¿Ok? Cuando usted dice, repite el proceso, quiere decir que usted usa la misma agua, aquella que colocó. Correcto. Y la vuelve a filtrar. Correcto. Ahora, yo utilicé varias aquí para solamente hacerlo una vez, por así decirlo. Pero básicamente, usted quiere filtrarlo hasta que el agua le quede negra, pero que quede lo más fino del charcoal. Ahora, esta es la forma de cómo hacerlo instantáneo. La mejor forma, si usted puede, es mezclando el charcoal y dejándolo a través de toda la noche. Y después, con una cucharada, o una cuchara, usted simplemente toma la cucharada del agua que está arriba. Porque todas las demás partículas ya bajaron. ¿Me entiende lo que quiero decir? Y lo que quedó arriba es lo que le llamamos charcoal water. ¿Ok? Ahora, usted, si tiene inflamación en sus ojos, hay dos cosas que usted puede utilizar tópico dentro de su ojo. Y estas son las únicas dos cosas que yo recomiendo. Tres, realmente. Una de ellas es colloidal silver. ¿Ok? Mis niños, cuando eran más chicos y tenían todo su... Ellos le dan la alergia con el trigo. Y teníamos en nuestra propiedad casi 25 acres de trigo. Así que, le dan la alergia muy fuerte y cuando eso venía, le poníamos color silver en sus ojos. ¿Cuántas gotas? Usualmente, una o dos gotas en cada ojo, tres veces al día. ¿Ok? Ahora, usted puede aplicar lo mismo con charcoal water. Le reenfatizo esto un millón de veces. Por favor, hágase seguro que usted siga este procedimiento para que el agua que queda aquí sea la más filtrada. Usted no puede utilizar cualquier agua, especialmente si la va a poner en los ojos. Esto es agua filtrada de la casa. Le hablé, o no, no hemos hablado del agua todavía. Pero en la presentación del agua, vamos a revisar cuáles son las fuentes de agua más, las mejores, por así decirlo. ¿Ok? So, cuando vaya a aplicar algo en sus ojos, por favor, estese seguro de que usted pueda aplicar algo que sea bien filtrado y lo más puro. ¿Ok? So, si usted tiene infección en los ojos, o si tiene alergia, puede aplicar charcoal water, puede aplicar colloidal silver, la misma acción. O puede aplicar, y esta es la más fuerte, pero la más activa, el remedio que está allí, que le di en su hoja, que se llama honey drops. Ahora, cuando usted pone estas de miel, tiene, le da como una sensación como que le arde. Pero eso es normal. ¿Ok? Pero es la más activa de todas ellas. Es la que más trabaja, más fuerte. Para mis niños, mis hijos, en un tiempo, tratamos todo y lo que realmente al final le puedo quitar fue esto. Antes de que te de la palabra a ti, rapidito, nada más quiero decirle, por favor, siga las instrucciones al pie de la letra, como se le ve en la receta. Especialmente con la miel. ¿Ok? Porque usted está poniendo algo directamente a sus ojos, y si usted no lo sabe, sus ojos son una extensión de su cerebro. Literalmente. Literalmente. Su cerebro está conectado directamente a sus ojos. Lo que usted aplica a sus ojos, va directamente a su cerebro. ¿Ok? So, por favor, sean muy cuidadosos en que usted aplique a sus ojos. Sí. Yo me gustaría preguntar acerca de las gotas de manzanilla para ciertos problemas, porque por muchos años se ha usado en los pueblos. En los pueblos, en los pueblos naturales, sin mí me tenía los ojos lagañosos y se le echaban gotas de manzanilla. Ah, muy bien. Gotas de manzanilla podría ser una aplicación. La forma como yo la conozco es que en vez de las gotas de manzanilla, usted aplica el té de manzanilla como una cataplasma sobre el ojo. So, básicamente usted hace el té en manzanilla y así medio calentito, básicamente lo enchumba completamente en el té y mientras cuando el niño se vaya a dormir, o por una hora, se lo aplica sobre los ojos. ¿Ok? So, la manzanilla es buenísima, especialmente para cuando lo utilizamos internamente para el sistema nervioso. Lo calma. ¿Ok? Y es una forma aplicada. Ahora, en los ojos se utiliza como algo que ayuda en la parte, en la parte, ¿cómo decirles? Antisceptic. Antisceptico. Pero que es débil, porque se lo está aplicando directamente a los ojos. ¿Me entiende? Cuando usted habla con, cuando usted trata con los ojos, tenga cuidado. Hay personas que yo he escuchado que han hecho horrores con cosas que se dan a los ojos que yo no lo recomiendo. Las únicas cosas que yo recomiendo son estas cosas que le he hablado y con mucho cuidado. ¿Ok? Y se han dañado a la vista. Y se han dañado a la vista. Y hay hasta creencias en la iglesia católica de ciertas cosas como aceite de pescado y otras cosas que está escrito en ciertos libros de su Biblia que se han puesto en sus ojos y se han quedado ciegos. Es un desastre. Bueno, el punto es, no trate de eso, por favor. Sí, hermano. Yo nunca lo he aplicado en los ojos y nunca lo aplicaría en los ojos. ¿Por qué? Porque el limón es altamente acídico. Y al aplicarlo a sus ojos, usted literalmente estaría comiéndose la parte superior de su córnea. Y yo nunca lo aplicaría ahí. So, una vez más, lo más potente que usted puede aplicar, y si quiere irse al térmico clínico, la miel que se utiliza a nivel clínico se llama Hanuka Honey. ¿Ok? Manuka Honey. Manuka. Esa es la que utiliza a nivel clínico. Usted puede utilizar cualquier otra miel, pero lo que estoy hablando es, si usted quiere irse especialmente para los ojos, yo preservo esa. ¿Ok? Familia, se me ha ido el tiempo y necesito todavía hablarle de unas cositas aquí. Así que voy a parar las preguntas para poder terminar y que podamos seguir adelante. ¿Ok? So, infección de los ojos. Hablamos acerca de, ¿qué vamos a poner en nuestros ojos? ¿Gotas de qué? Gotas de agua de carbón, como dice su remedio. ¿Qué más? Colorosilver. Yo solo mostré, ¿qué es colorosilver de hecho de paso? Es plata sorprendida en agua. ¿Cuál es la cantidad de plata que debe estar sorprendida en agua? Diez partes por millón, que se abrevia a 10 ppm. Diez ppm. Si usted tiene 30 ppm, no lo aplique en sus ojos. Por favor, escúcheme bien. Si tiene 30 ppm, no lo aplique en sus ojos. Lo puede tomar internamente, pero no lo aplique a sus ojos. Solamente aplique a sus ojos algún remedio o parte como esta que tenga 10 ppm. ¿Ok? No es nada del otro mundo, simplemente mantenga eso en mente. 10 ppm, exactamente como se lo he mostrado. No creo que eso esté en la receta, si yo fue usted, lo escribiera. Y lo más potente. Colorosilver. Está en su receta. Está en su receta. Sí, colorosilver. Ok, eso es plata suspendida en agua. ¿Saben lo que hacían en la antigüedad? Agarraba un vaso de leche y le manía una moneda de plata. Eso era todo. Vaso de leche, una moneda de plata. Y la leche no se echaba a perder. Porque la plata mantiene la bacteria en control. ¿Ok? El agua de plata o colorosilver es activo en contacto. Es ahí donde tenemos los estudios realmente clínicos. Otras cosas que se le dicen que hace, no realmente hay base clínica para ello. Pero en contacto, genial. Por eso se puede tomar internamente, poner en los ojos, poner una cortada, etc. Y lo más activo son las gotas de qué? De miel. Pero le va a arder. Ya se lo dije antes que lo hace. Si usted tiene infección en los ojos. Sí, en los ojos. En los oídos. ¿Cuáles son las dos cosas que usted puede hacer rapidito? ¿Qué puede hacer? Es aceite de ajo. ¿Cómo usted lo hace? Ahí está su receta. Sencillo. Usted corta el ajo. Pero este es el punto, familia, que muchas personas no hacen. Cuando usted corta el ajo y machaca el ajo, tiene que dejarlo descansar junto por 10 minutos. ¿Por qué? Porque el componente activo del ajo se llama allicin. Y el allicin está en dos tipos de moléculas separadas. Es cuando usted machaca el ajo, que ellas se unen y convierten en allicin activo. ¿Ok? Si usted quiere que usted lo machaque y lo deja descansar 10 minutos y sigue su receta que está allí para el aceite de ajo. Ahora, si no puede esperar por una hora, dos horas o hasta que eso, usted puede hacer algo bien sencillo. Usted agarra un diente de ajo, lo calienta en el comal, le corta la puntita, lo enchumba en aceite de oliva y se lo pone en el oído. Sencillo, ¿verdad? Una vez más. Caliente el ajo en el comal. No lo cocine, caliéntelo nomás. ¿Ok? Caliente el ajo. Le corta la puntita. ¿Por qué le tiene que cortar la puntita? Para que el ajo se active y empiece a caer, lo remoja, lo enchumba en olive oil, en aceite de oliva, y se lo pone. Ahora, si usted se pone el ajo, mientras está parado así, ¿qué va a pasar con el aceite? Se le va a bajar. ¿Cómo tiene que tener la cabeza? Obviamente. ¿Por cuánto tiempo? 10 a 15 minutos. Está en su hoja. Por favor, siga las instrucciones que están ahí. Es la forma más sencilla. El hijo mío tiene 19 años y le agarró un dolor de oído que estaba, que no sabía qué iba a hacer. Y le dije, mi hijo, aplica el remedio. No, no quiero aplicar. Ok, pues ya, sigue con todo el odio. Y después me llamó, no, no, porque te aplicaste. No, 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 no. Bueno, ya cuando no podía, ya que se quería arrancar el oído, fue allá, se aplicó el ajo, se lo puso ahí y por la gracia del Señor se sintió mejor. Ok, el punto es, aplíquelo, hágalo, que tiene Dios grandes bendiciones. ¿Qué más puede hacerse cuando hay infección en el oído? Hay muchas infecciones. El oído tiene tres partes. Tiene el oído externo, el oído medio y el oído interno. La infección puede venir en el oído interno, en el oído medio, al oído exterior. Una de las formas más sencillas que usted puede hacer para tratar la inflamación de su oído es ponerse tres gotas de hydrogen peroxide en su oído. Abosignado. ¿Qué va a pasar? Para que no se asuste, usted va a sentir burbujas. Y después de que sienta burbujas, después de la segunda gota, usted va a sentir que perfora la cera de su oído y baja a su oído medio. Cuando usted sienta eso, usted va a sentir como que se le perforó el oído. Pero no se le ha perforado el oído. Si se lo hubiera perforado el oído, usted hubiera gritando por todos lados. Es simplemente que ha penetrado al oído medio y ahora usted lo siente porque está más cerca del tímpano. Y usted lo puede escuchar como si fuera algo con el volumen muy alto. ¿Ruidoso? Ruidoso. Sí. Usted lo pone y está bien, no se preocupe. Después de eso va a sentir como que se vuelve como caliente porque empieza ahora a entrar al oído interno. ¿Ok? Al pasar eso, una vez que usted haga eso, entonces después aplica el ajo con el aceite de oliva. Y entonces el aceite de oliva puede entrar y penetrar hasta lo más profundo de su oído interno. Si usted se aplica el agua oxigenada y le da un dolor intenso, usted tiene que llamar al 911 de inmediato porque el oído de usted está o perforado o hay alguna rotura interna. ¿Ok? Si no puede llamar al paso de emergencia y el dolor es intenso, usted tiene que aplicar hielo detrás del oído y sobre la espina dorsal. Estoy hablando de dolor intenso. Dolor que en la escala de 1 al 10 está en el 100. ¿Ok? Porque si se le perforó el oído, el dolor va a estar en el 100. ¿Ok? Más o menos. Cuando usted dice que el oído está perforado, no es por la acción del peroxido en sí. No. Lo que la acción, lo que ha pasado con el peroxido es que al agua oxigenada tocar la herida o tocar la parte interna, usted va a sentírselo hasta en el alma. Pero hay algo mal en el oído que ha sido ya o roto o algo ha pasado. Si usted escucha música muy alta todo el tiempo, su oído puede estar grandemente dañado. Permanentemente. Porque el oído no se renegara. ¿Ok? So, por eso, muchachos jóvenes, no escuchen esa música porque no solamente le desgracia el alma, sino le desgracia los oídos también. ¿Ok? So, usted puede aplicar hielo detrás del oído o en la espina dorsal. ¿Por qué en la espina dorsal? ¿Ven a sacar, hermano? No se me quede dormidito. So, cuando usted va a aplicarlo, volteese así. No, de este lado. Todo lo que es el cortex que viene acá se baja y entra entre la espina dorsal. Aquí viene todo su sistema nervioso, pasa por acá y se distribuye a través del cuerpo. Cuando usted aplica el hielo, usted lo aplica aquí. Usted lo aplica aquí. Lo aplica aquí porque usted quiere que esté más cerca del oído interno, en la parte de atrás, para quitar la información. Pero usted quiere también de que el dolor no se redistribuya a otras partes del cuerpo. Así que lo aplica sobre la espina dorsal para que no se distribuya a otras partes del cuerpo. ¿Me entiende lo que quiero decir? Así que, ¿cuánto tiempo aplica el fomento de hielo? 15 minutos. Esto es en casos extremos donde usted no pueda obtener ayuda médica. ¿Ok? Ahora, si usted está hablando de inflamación del oído, digamos que usted tiene un catarro y se le inflama el oído. Usted puede ponerse una cataplasma de charcoal o de barro detrás del oído. ¿Y cuándo se lo va a poner? Ah, ¿antes de qué? De islami. Muy bien, porque tiene 8 horas de aplicación, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Muy importante. Ok, hablamos del oído y a través de eso. Hablemos un poquito entonces acerca de, hablamos de la inflamación y cómo aplicar el charcoal patch o lo de barro. Primero, ¿qué tal de una garganta que está inflamada? Lo que podemos hacer para la garganta inflamada es aplicar la cataplasma de charcoal sobre la garganta y irte a dormir. Ahora, si quieres algo que realmente pueda abrir más tu vida respiratoria, puedes aplicarte Vaporub o Vaporub, como le dicen otros, ¿verdad? ¿Por qué Vaporub? ¿Qué tiene el Vaporub? ¿El eucalipto? Tiene algo, ajá, tiene algo del eucalipto que es la parte activa, que es mento. ¿Y cuál es la concentración? Solamente de 15 a 30%. 30% es la concentración más fuerte que usted puede encontrar. Y al usted ponerlo allí, el mento es, es, a, 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 eso. Y puede ayudarle también a abrir su vida respiratoria. Pero cuando usted aplica el Vaporub, lo que usted hace es que, voy a sacar mano que se lo voy a poner acá como de conejito de la India ahora usted aplica el vaporú en toda esta área y en el área del pecho porque cuando usted vaya a dormir el vaporú, el vapor va a subir y usted lo va a respirar pero cuando lo aplica sobre el cuello es importantísimo que usted ponga una bufanda y si puede ser una bufanda de, ¿cómo se dice? lana, mucho mejor, ¿por qué? usted simplemente la aplica de esta forma, la pone para atrás y lo pone a dormir ¿por qué hay que poner la bufanda usted cree? no, porque si fuera por el vapor pues entonces estuviera bloqueándolo no es para que la conserve sino para que crea o cree calor porque mientras más calor haya en esa área, ¿qué más va a haber? circulación muy bien porque el cuerpo regula la temperatura de su parte del cuerpo a través de qué? de la circulación de la sangre gracias, muchas gracias si usted tiene una, digamos, una, la, como se dice, su garganta está inflamada usted puede ponérsela y también puede hacer gárgaras de charcoal sencillo, una cucharada de charcoal en ocho onzas de agua usted simplemente, después que la mezcle bien se la toma y hace gárgaras con ellas por un minuto hasta que después se le acabe el agua, es decir, la hace, la escupe o se la puede tomar si quiere y la hace de nuevo si usted utiliza ocho onzas, eso le va a dar para que haya gárgaras por alrededor de unas, unos cinco a diez minutos más o menos, depende de cuán grande sea el trago que usted tome de charcoal y eso le puede ayudar a que el charcoal lo pueda tener en contacto en las próximas, oh, 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 oh ustedes están familiarizados con el golden seal ¿han escuchado el golden seal? sí ok entonces hay varias acciones que el golden seal tiene pero específicamente para la boca ¿para qué sirve el golden seal? en Chicago hay una familia, la familia Barca que su hijo tenía, en inglés se llama mouth sores toda la boca, la tenía con estos puntitos blancos como ampollas, toda, 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 toda la boca, toda su agán el muchacho no podía ni tragar, no podía hacer nada su padre nos llamó, fuimos a visitarlo y yo traje golden seal y lo que le hicimos es que hizo gárgaras de golden seal y después de hacer las gárgaras, en vez de escupirlas, se las tragaba eso fue en la noche, como a eso de las ocho de la noche el próximo día, después recordamos por él y pedimos la bendición de Dios el próximo día, en la mañana, ya el muchacho estaba listo para ir a la escuela una gran bendición que usted puede tener con el golden seal el golden seal es increíblemente utilizado para esto y sobre la piel, se puede utilizar para poder, para poder secar la herida no parar el sangramiento, pero secar la herida no sé si usted sabe a lo que me refiero hay heridas que parecen como que se mantienen todo el tiempo supurando o como, sí, como activas, por así decirlo el golden seal no solamente mata cualquier bacteria sino que hace que la herida se... no que coabule porque no es sangre sino que la seca, la seca y mata la infección que tiene ahí ok, eso es lo que podemos hacer con el golden seal usted puede hacer una cataplasma y básicamente la píldora de golden seal usted simplemente puede abrirla y utilizarla ok, como usted lo hiciera normalmente en otra cataplasma, lo va mezclando lo puede mezclar con charcoal también si quiere pero usualmente la cataplasma usted la puede hacer directamente y sola bueno usualmente suficiente agua como para que quede una pasta con esto cerramos porque el tiempo se nos ha ido volando no pudimos hacer la segunda presentación que yo tenía que era acerca del descanso so, vamos a hacer la mañana vamos a buscar otra oportunidad pero sí les pido familia, por favor que lleguemos a tiempo yo voy a empezar a tiempo a mí me gusta empezar a tiempo y si usted no está a tiempo, bueno va a tener que unirse un poquito más tarde así que los que llegamos tarde porque estamos en la posibilidad claro, no, yo lo entiendo no se preocupe si usted tiene alguna pregunta yo voy a estar mañana otra vez después de la tarde y podemos conversar en lo demás pero espero en Dios que sea de bendición que el Señor los pueda bendecir que sea de bendición no 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 Gracias.